hola que tal amigos les saluda salvador peña una vez más transmitiendo aquí desde lupus corp y bueno este ya sé que prometí transmitir más seguido y bueno hacemos el intento verdad porque a veces no se puede tenemos cosas que hacer también acá que nos sacan del mundo cibernético verdad pero ya estamos aquí de regreso estamos con nuevas noticias analizando el cripto market cap este que se mantiene se mantiene en los 345 mil millones de dólares y bitcoin ahí está no baja pero no sube no baja pero no sube se queda en el 0.56 por ciento y eso pues al menos no nos ayuda a hacer trading lamentablemente para los traders se necesita volumen el volumen te lleva a que haya este ganancias entonces de nada sirve tener un 56 por ciento 0.56 por ciento de ganancia hay algo que se le llaman fees o tarifas que te cobran los exchanges por cada transacción que te comerían la ganancia si haces una compra o si haces una venta verdad entonces no se trata de nada más hacer tres por hacer trades ahí nomás estás haciendo ganar el exchange o al broker o con quien estés pactando el cambio del dinero verdad este ahorita las preguntas las voy a contestar más al ratito este recuerden que estamos transmitiendo desde nuestra cuenta de facebook en el grupo de lupus corp academia de negocios y este vídeo si lo estás viendo en youtube recuerda que aquí te dejo el link abajo en la descripción para que te puedas agregar al grupo y puedas tener noticias más de último minuto si mientras tanto pues este vídeo es más para platicarles una que ya bueno ya publiqué en el mismo link de facebook llega de youtube un vídeo que habla sobre las nuevas comisiones que nos da bits o verdad este ahí les explicaba lo que era el spread trading y sobre todo cómo nos beneficia ahora que bajaron las comisiones si este ahora aunque haya menos volatilidad pues vamos a tener la oportunidad de ganar un poquito más pero bueno si quieren más detalles ahí tengo mi vídeo más atrás para que lo revisen mientras tanto este este vídeo quiero hablarles del portafolio que debes de tener en tu monedero o las monedas que debes de tener tu guardadas si es que así lo deseas ojo voy a dar un descargo de responsabilidad estos vídeos son meramente informativos y o de entretenimiento no se pretende dar este consejos de inversión ni nada por el estilo vale cada quien es responsable de sus actividades en el mundo de las criptomonedas simplemente yo les comparto lo que veo y ya ustedes toman sus propias decisiones bueno después de ese descargo de responsabilidad quiero platicarles de lo que yo estoy haciendo que es revisar monedas verdaderamente tokens o criptomonedas que sirvan a futuro que tengan verdaderamente un proyecto el que pueda dar frutos y que bueno válgame nos haga ganar más y no hacernos perder dinero les pongo como un ejemplo ahí hay monedas que de verdad no no veo ni para qué jodidos existen si vámonos hacia abajo vámonos a las monedas que no más tienen proyectos no más por por estar jodiendo no como por ejemplo vamos a ver recuerden que son más de mil activos son mil seiscientas cincuenta y una criptomonedas que están aquí por ejemplo el petro el de maduro o sea para qué existe ese creo que ni siquiera está listado en ningún exchange pero por ejemplo aquí hay varias nomás que hay unas que si todavía tienen así como que fuerza fuerza por ejemplo monaco o monacoin por aquí debe de estar monacoin 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 ok vamos a ir a su sitio web de monacoin sale por lo pronto pues hubo mucho hype al principio cuando cuando nació la moneda llegó casi hasta los 20 dólares a ver veamos aquí llegó casi hasta los 20 dólares 19 que 19 97 casi 20 dólares lo más seguro es que en algún cripto mercado estaba 20 dólares y de haber arrancado bajo no que era lo que nos ofrecía monacoin la primera criptomoneda este japonesa no creo que una de las particularidades no me acuerdo si es esta monacoin otra coin que tiene como tendencia a mónaco pero era de que tú pudieras gastar en en tu tu dinero en una tarjeta basada en mastercard o visa sale suena bien al principio no suena bien al principio pero si tú te das cuenta el principio base de la creación de las cripto monedas es más sobre la de dejar de dejar de depender de los mercantes que son visa mastercard swift y todos esos si no sabes lo que es un mercante bueno es una persona que tiene diferentes oficinas en todo el mundo si en donde hace las transacciones o se encarga de ejecutar las transacciones y llevar la contabilidad de lo que tiene una persona en determinado país y así se hace un una transferencia a otro país la la se encargan de cotejar de que haya ese gasto y de que no se duplique el gasto por medios electrónicos si recordemos que la información no es que se transmita y nada más se transmite de un lado y se desaparece del otro no se transmite pero queda una copia guardada tanto en nada como en b acuérdense cuando mandamos un una imagen de whatsapp no es que estemos mandando la imagen no estamos mandando una copia de esa imagen si y tú te quedas con la original y llega la otra la otra imagen al recipiente verdad entonces lo que hace la cripto moneda es enviar y deshacerse del original y que se conserve la siguiente copia como si fuera la original eso es lo que hace la blockchain eso se tenía que hacer de forma manual por medio de merchants los merchants no es otra cosa más que operadores de operaciones así de compra y de venta de activos de dólar de yen de pesos de euros etcétera a través de sus diferentes servidores si estos servidores se encargan de encontrar una orden de venta o una orden de compra según sea el caso si es de pesos a dólares etcétera no entonces se ejecuta ejecutan trading a través de las posturas actuales vale entonces si tú llegas si tú traes una tarjeta gringa y vas a comprar algo en méxico ejecutas la compra y el merchant te lo ejecuta en ese mismo rato y se encarga de resolver todo la compra y la venta sale este esos merchants nada más hay como dos muy grandes que todos conocen que es visa y que es mastercard sale entonces estos se asocian con los bancos por eso es que hay bancos que no tienen visa o que no manejan visa en débito sino que puro mastercard o viceversa que nada más manejan visa como débito y crédito como mastercard sale entonces llevan el monopolio de todo esto entonces si tú lo que se trataba de las criptomonedas era deshacerte de esos merchants de no depender de esos mercantes vale entonces si tú aplicas esa criptomoneda hacia el hacia otra vez de regreso a depender de los merchants que caso tiene tener la criptomoneda verdad entonces es uno de los proyectos por los cuales yo no apostaría y creo que monacoin era que te ofrecía su propia tarjeta basada en visa o mastercard que podías gastar tus propias criptomonedas y creo que también así era una que se llama beluga pay en una mexicana si que también tenía esa opción entonces si es aplicable en algunas cosas si pero yo prefiero mejor analizar proyectos que tengan más más futuro dentro del mundo de los criptomercados de su ejecución vamos a mí me gusta uno de los proyectos estos que les voy a hablar hoy que se le que se llama golem porque para mí es un proyecto muy chingón a ver yo con esto me voy a dar cuenta si voy a invertir en esta moneda pero a largo plazo tengo que investigar los procesos los proyectos su white paper no soy muy técnico así que nomás veo qué es lo que pretende lograr la criptomoneda y si de verdad puede llegar a un buen término no entonces golem que es golem bueno golem es el uso del poder computacional que se está utilizando en la blockchain para repartirlo en tareas específicas para los que los quieren o sea es poder computacional es una super computadora a la cual todos podemos acceder si muchos se quejan de que bueno muchos ambientalistas se quejan de que no que la minería que utilizan mucho poder de cómputo y lo están desperdiciando y que bla 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 que la jodida y bueno pues golem lo que hace es utilizar el poder tecnológico de todas esas cientos de miles de tarjetas envidia o amd que se usan para la minería si utilizarlos para crear un poder de procesamiento para lo que te imagines sale imagínate que tú tienes no sé que eres un químico farmacobiólogo de investigación y que necesitas crear una simulación de unos de unas reacciones químicas de una molécula nueva que estás buscando que se estabilice no sé como lo que hemos visto muchas veces en 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 los gringos no y ellos nos muestran acá unas animaciones bien super perronas no de acá de de supercomputadoras en realidad no es así en realidad son otro tipo de cálculos pero son cálculos más realistas entonces todo eso lleva un poder de cómputo que a lo mejor necesitas rentar un deep blue a veces o por ejemplo los los estos que hicieron el el acelerador de partículas imagínate la computadora que necesitan para procesar todos esos datos hay veces que tardan semanas para procesar todos los datos y poder tener una recreación virtual de lo que pasó a la velocidad de la luz cuando chocaron esos fotones sí y esas partículas subatómicas saber cómo se comportaron y por qué entonces todo eso todo eso tiene un costo enorme y por eso es costosa la ciencia actualmente porque se necesita llevar al límite tanto el poder computacional como el el imaginativo de las personas para hacer las cuestiones entonces imagínate que tú puedes tener esos procesos más rápidos pero no sólo con la computadora de ibm algo que está está muy centralizado sino que con todo el poder computacional del mundo es algo bastante chido que hasta el usuario común puede tenerlo yo creo que más de alguno ha hecho videos y se tarda no sé algunos minutos inclusive horas si te has puesto editar videos para subirlos después a youtube cuánto se tarda tu computadora en hacer un render si unos 10 minutos 20 minutos 30 minutos 40 minutos en terminar tu video para que quede rendereado si es que no tienes un buen equipo o imagínate que estás editando full hd y le tienes que meter que un efectito por aquí un efectito por allá o que estás usando after effects si y que ya sabes meterle un poquito de efectos más elaborados este que descargaste no sé un pack donde venía un buen proyecto de after effects pero que tu computadora puja cada vez que le pones a hacer un render de esos y que 10 segundos de animación tardas una hora o dos horas pues bueno con golem vas a poderte conectar a ello si y resolverlo 12 veces más rápido si te tardabas no sé 12 horas ahora no más te vas a tardar una si te tardabas una hora van a ser cuestión de tres minutos te imaginas la capacidad que vas a tener de hacer correcciones modificaciones ahora sí que el límite va a ser tu creatividad porque vas a tener más tiempo y yo la verdad valoro mucho mi tiempo y creo que eso nos va a ayudar mucho y va a estar a un muy bajo costo porque adivinen que el poder de cómputo no no más va a ser el de grandes corporaciones sino que cualquier persona que tenga un celular que tenga una tablet o que tenga una computadora ahí en la noche este que pueda ponerse a trabajar en la red de mole de golem perdón va a poder recibir golems a cambio de su poder de cómputo si de los trabajos que ha ayudado a resolver imagínate que tú ayudas a resolver no sé una una visualización una simulación acá muy perrona si entre tantos que se gastaron sabe cuántos miles y miles y miles de golems para hacer una simulación y de a ti te tocan unos cuantos golems de que ayudaste a hacer porque tú tienes te tuviste tú estás dormido y ayudaste a conectar tu laptop tu este tu celular tu tablet tu computadora si la computadora de tu hermana o de tu hermano de tu mamá de tu papá o la de tu pareja si y los los dejas ahí trabajando y en la mañana amanece y ya tienes más golems sale es como aplicar la minería pero directamente a un proceso dedicado de alguien que pagó por ello o sea es la practica practicidad del uso sobre algo sobre algo más tácito y concreto como lo es desarrollar un producto imagínense el potencial que tiene eso para la industria del cine de los videojuegos de 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 la salud de la investigación imagínense los que son gamers cuántos son gamers por aquí más de alguno ha de disfrutar no sé de de clash of clans o o no sé como yo que me gusta jugar mucho el age of empires este algunos que están ahí en god o este con se llama uno que se más recursos a ver ayúdenme ustedes hay algún niño rata por aquí jeje pero imagínense esto si microsoft por algo compró este su el el inventado github el una que es como el vendría siendo como el el código base para poder crear blockchains muchas blockchains sale entonces imagínate que tú tienes nada más una interfaz que se conecta a los controles para mandar la señal de los controles si a la televisión si pero tú a través del poder de procesamiento de unos de unas computadoras que no están en tu casa y tú nomás con una renta mensual no sé digamos que te cobren no sé el xbox live gold más la renta mensual de tener acceso a todos los juegos y digamos pagas no sé unos 10 dólares al mes 20 dólares al mes sí y no necesitas tener una consola en tu casa nada más conectas un periférico a esa interfaz gráfica si y vas a tener la más alta resolución en 4k este pc master brace gracias al poder de procesamiento que tienes a través de una red descentralizada tipo golem o del mismo golem si y vas a tener los mejores gráficos del momento el mejor sonido del momento gracias a ese a ese como se le llama a ese poder de procesamiento que ni siquiera está en tu casa si ya no vas a tener que preocuparte de que hay no que mi que mi consola es la mejor no que mi que este es lo otro a lo mejor la guerra va a ser no yo pagué más por eso tengo mejor procesamiento no o un ancho de banda más más dedicado al rato las guerras no va a ser no va a ser cual cual computadora o cual consola es la mejor sino simplemente cual internet más rápido tiene cada quien no porque a final de cuentas todo el poder de procesamiento lo vas a poder ejecutar imagínate este todo lo que se va a poder hacer con películas pequeños cineastas que están haciendo su primera animación su animación en 3d y todo van a tener acceso al cloud computing de una forma más práctica sale entonces lo que tienen los de golem es una idea muy muy genial sale y ya tienen un un este con se llama algo muy práctico aquí este les voy a poner este vídeo en donde nos hacen más o menos un ejemplo de lo que yo les estaba mostrando no el ver como cualquier procesador ya sea el de tu celular el de tu computadora el de la laptop y todo eso puede utilizarse para desarrollar no sé simulaciones realistas imagínate o hacer animación este todo con la facilidad de que te te ayude te ayuden a hacer más ya hay un proceso esto que están viendo ya se hizo rendereado con golem si no es de que lo hizo una computadora nada más ya 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 se ha ejecutado ya hay pruebas hechas o sea que ya haya una una cosa más estable si se puede desarrollar algo con la red de golem si ya están avanzando tuvimos meses en los que no anunciaban nada y yo decía changos a lo mejor no se va a armar nada con golem pero así es luis alberto dice tú les prestas los recursos de tu pc a otros usuarios exactamente tú irán eso está hecho con golem eso está hecho con golem todo esto está hecho con golem si a través de un software libre por cierto los que quieran aprender animación en 3d se llama blender si es un software libre que ustedes pueden adquirir este gratuitamente y van a poder adaptar golem al blender y poder hacer los renders más rápido si el golem es de que este blender es es libre de derechos o sea no te cobran por usarlo y muchos lo están utilizando y de hecho creo que ya va a salir la primera película ya salió la primera película desarrollada en blender y tiene muy buena calidad entonces ahora imagínate que tú puedes poner a trabajar tu computadora en diferentes proyectos ya no nada más en minar criptomonedas y que te acusen los de greenpeace de que estás echando a perder el planeta sino que ahora está básicamente tu computadora trabajando para otros pero te está haciendo ganar dinero no si en lugar de que nada más esté ahí la computadora nada más igual pues hay que ver que tanta practicidad va a tenerlo de la luz y todo eso este dice Anderguedas blender pesa un chingo de procesamiento así es es una de las cosas más pesadas que he visto en cómputo este yo llegué a usar el 3d studio max y el este como se llama light wave y de este true space para hacer animación 3d y la verdad es que tardaban días enteros para realizar a veces un segundo dos segundos de animación entonces la verdad se entiende un poquito más de esto de golem en el sentido de que vamos a poder utilizar el poder de otras personas o tú poner el poder entonces vas a tener dos formas tú vas a poder ganar dinero o vas a poder pagar para tener más libertad no y ya hay casos de uso este y ya hay un hay para descargar un demo en estos próximos meses va a haber una una salida de más demos que se están aplicando sobre golem entonces si esto llega a cuajarse si llega a ser verdad esta moneda que ahorita que ahorita escúchenlo bien en esta monedita dónde está dónde está dónde está dónde está vamos a buscarla por aquí aquí mero 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 golem esa monedita que ahorita está a 56 centavos de dólar fácil 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 yo creo que llega a valer unos 10 dólares fácil 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 yo creo que en cuanto empiece a cuajar el proyecto y se empiecen a aplicar más nuevas este válgame la redundancia aplicaciones que empiecen a salir nuevas aplicaciones basadas en golem si imagínate que en tu celular vas a poder tener calidad de procesamiento de una máquina de última generación guau o sea va a ser un boom esto ahora imagínate cuando empiece a hacer todo esto a gran escala además de que vas a poder utilizar una de las cosas del proyecto de golem es de que va a poder hacer este potencia para las máquinas este y automatización haz de cuenta que los algoritmos de aprendizaje de inteligencia artificial se pueden beneficiar del calidad de la calidad de procesamiento lógico que viene a través de la blockchain si y tener 10 o 12 veces más velocidad de procesamiento entonces podríamos tener próximamente inteligencia artificial basada en golem apenas está en estudios y todo pero es lo que ellos dicen lo que ellos pretenden hacer verdad entonces quieres que te recomiende una moneda a invertir a largo plazo con largo plazo me estoy refiriendo de de uno a cinco años que vayas ahorrando en ella de menos unas cuantas moneditas de vez en cuando aprovechando que ahorita está barata si y que tú digas guau la guardé cinco años y ya me hice no sé imagínate que puedes llegar a comprar 10 mil monedas de golem si en un tiempo si en un tiempo si 10 mil y que llegue a valer 10 dólares 10 por 10 mil ya tendrías 100 mil dólares multiplicado por 20 bueno 20 pesos que es a lo que está aquí ahorita en méxico serían 2 millones de pesos 2 millones de pesos por tenerlas guardadas ahí no sé esas 10 mil moneditas claro ahorita 10 mil moneditas 10 mil moneditas multiplicadas por 50 centavos de dólar son 5 mil dólares verdad tampoco no es así como que una ganga verdad pero bueno a futuro yo le veo a corto plazo que puedas ganar un 5 x o un 10 x sale digamos que vas a poder generar por ejemplo si le metes 100 dólares vas a poder generar 500 dólares no sé en el corto plazo no sé de aquí el próximo bull run sale ese es el 500% quien te lo da nadie te aconsejo comprar golem ahorita si si te aconsejo comprar golem ahorita pero bajo tu responsabilidad eh a mi luego no me echen la culpa porque todos los proyectos pueden caer eh eso si te digo yo por eso les dije al principio yo es lo que veo veo proyectos que pueden tener futuro y que esos proyectos si llegan a cuajar hombre nos hacemos de dinero ojo ojo si golem llega a cuajar si como el 80% o el 70% de lo que nos dicen sale yo especulo ojo especulo que si tú le inviertes bueno imagínate que tienes bueno básicamente la moneda puede llegar a 20 dólares hasta 50 dólares más o menos te imaginas si compras mil monedas y llega a 50 dólares ya tendrías 50 mil dólares serían un millón de pesos claro unos 4 o 5 años de guardar las monedas de ver si no hay un hard fork o algo por el estilo pero yo si calculo que si la moneda llega a valer 50 dólares uff nos hacemos ricos sale pero si te recomiendo que compres ahorita que están baratas y déjalas ahí olvidadas obviamente sin sin olvidar tus private keys o si lo lo puedes guardar lo puedes guardar en en exodus exodus tiene billetera de de golem sale por eso es que quería platicarles hoy de esta moneda la la mera verdad este a mí se me hace una de las monedas que desde hace tiempo le traigo así el ojo este que observo como sube como baja y antes me hacía así como que ruido porque la página no está muy bonita era una página x pero ya le han metido más cosas y he visto que que han estado programando y ya hay un caso de uso este en donde donde un render se utilizó por ahí hay un video en internet si en la página oficial creo a ver vamos a ver este aquí está el blender en donde ya se se ve la la el renderizado si este 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 es blender aquí está el monito este del video que vimos se acuerdan del principio aquí esta persona está poniendo los dos al mismo tiempo esta es la plataforma de golem está mandando el task sube el proyecto hace el task mientras va a hacer el render también en su propia computadora para ver cuál termina más rápido este task va a valer o cuesta 66.67 y no en total 6.67 golems y aquí esta es la resolución de los tasks y este es el renderizado en el en blender aquí ya terminó y acaba apenas al 9% imagínense la capacidad que podría tener una computadora de tus de una computadora sencilla que alguien no pueda pagar una computadora una supercomputadora he visto computadoras armadas que cuestan hasta 150 mil pesos 200 mil pesos unos 8 mil 10 mil dólares de nomás tener una computadora este hay gente que no lo puede pagar y si nada más pagas por el proyecto que vas a hacer pues no hay no hay problema tú puedes agarrar clientes donde te pidan no sé un render muy muy elaborado y si en los proyectos de golem logran cuajar pues vas a poder tener a tu disposición por proyecto hacer las cosas eso a la industria del diseño a la industria de los videojuegos a la industria de las películas del entretenimiento en general y hasta de las mismas aplicaciones de terceros nos va a llevar saludos a Roberto Sainz saludos a todos los que nos acompañan aquí a Luis Alberto a todos ellos a Daniel Garrido a Juan Carlos a Airazú a Álvaro todos los que están por aquí pues bueno ahorita es tiempo de comprar golem porque todavía está barato para holdearlo durante unos 3, 4, 5 años más o menos si recuerden este quizás se nos dispare ahorita ya ven que McAfee hizo un desmadre creo que anda pumpeando monedas y una de ellas fue golem este creo que por ahí a principios de mayo este hizo hizo de las suyas el McAfee aquí se ve que la llevó casi a un dólar otra vez pero no se preocupen miren está escalando pero ahorita ni deben de preocuparse si van a hacer hold compren y ahí deténganla no estén revisando diario porque se van a desesperar mejor ahí déjenla ahí déjenla ahí déjenla si una de las monedas que yo le dije a un amigo una vez que iba a subir y que le dije imagínate que subiera 10 dólares era EOS esta más o menos en agosto del año pasado del año pasado a ver aquí está agosto del año pasado yo le dije EOS parece que va a subir mucho y costaba un dólar si por ahí un dólar 40 ya cuando bajó a 74 me dijo no no creo ya está cayendo que sea cuánto pero dije no es que el proyecto está bien está bien el proyecto no no creo que llegue a 10 dólares me dijo y bueno pues ahorita EOS está casi a los 15 dólares y si se fijan tuvo un máximo aquí donde nos llevó casi a los 21 dólares o sea el doble de lo que yo había dicho si entonces Golem también apunta para lo mismo imagínense que Golem llegue a a ¿cómo se llama? unos 20 dólares si la estás comprando a 50 centavos de dólar 56 centavos entonces son 1, 2, 3 son 10 20, 30 son casi 40x inviertes 100 dólares por 40 son 4000 dólares que mejor inversión que esa ¿no? saludos a Ross Frank por eso es que yo les quiero comentar es una de las monedas que yo tengo en mi portafolio y que cada vez le meto más quiero juntar a ver si si logro juntar mínimo unas 10 mil monedas para que cuando valga 20 20 dólares vamos a ver cuánto nos embolsaremos 10 por 10 mil 10 mil monedas por 20 dólares 200 mil dólares convertidos a pesos mexicanos podría llegar a 20 pesos a 4 millones de pesos nada mal nada mal y eso pues lo espero de aquí a 3, 4 años aquí no le caería mal 4 millones de pesos unos 200 mil dólares jejeje y sobre todo porque Bitso déjenme le comento a la gente Bitso ya la va a listar en su exchange Golem GNT ahí está Golem Golem quizás lo tengamos para la próxima semana no sé yo calculo que Golem ya va a estar ahí así que la van a poder comprar directamente en pesos mexicanos y si no pues bueno tienen Exodus que pueden hacer un exchange de Litecoin a Golem o de Ethereum a Golem Bitcoin a Golem etcétera ¿no? eso nos permite Exodus la billetera de Exodus y bueno recuerden que Bitcoin no es multinivel Bitcoin es una moneda una criptomoneda todo el ecosistema son criptomonedas y no dejemos de que nos lleguen las estafas ¿sale? bueno por lo pronto a ver muchachos aprovechando que están aquí pues pregúntenme ahora sí cinco monedas voy a analizarles de manera técnica este a ver si mis mis resultados de análisis técnicos son buenos venga por ahí vengan creo que por aquí ya me habían dicho una este Digibyte Digibyte Neo ok Digibyte por aquí la tenía de hecho hace rato yo en el grupo en el grupo Academia de Negocios si mal no recuerdo yo les dejé un análisis para si estás viendo este video en YouTube recuerda que aquí en el grupo de Lupus Corporate Academia de Negocios les dejo lo que yo voy viendo ¿no? si según yo está en fase de acumulación ¿vale? si ahorita les voy a mostrar acá ¿por qué digo que es acumulación? bueno las monedas como se ha ido comportando en el mercado Digibyte ¿sale? a veces por el hype a veces por por no sé este la gente a veces les gusta comprar y piensan que todo lo nuevo es bueno y todo eso y pues se dispara y es cuando se crean esas fluctuaciones gigantescas como estas ¿sale? pero bueno después aquí tenemos una corrección completa como esta perdón una fluctuación gigantesca ¿y qué pasó? bueno tuvo un escalón después tuvo un valle después otra una loma otro valle loma valle y otra vez fluctuación entonces si te fijas se repiten se repiten los patrones yo calculo yo calculo que estamos aquí como en una dos si estamos en el segundo en la segunda loma de aquí una dos y vamos a tener una pequeña caída y después vamos a tener otra loma aunque a veces el mercado no respeta su mismo fractal o sea la misma repetición en escala de sus movimientos y como estamos ya superando el mercado bajista creo que se contracturó esta parte de aquí o sea se que esta parte esta parte se ha hecho más chiquita o sea se se apretó si y ahora estamos en esta en lugar de llegar hasta acá hasta agosto bueno podría ser pero en en julio yo calculo que en lugar de que tengamos por ejemplo ahorita así como está nos indica una baja y luego la la alza una curvita debería de hacer esto pero en lugar de hacer esta curvita hacia abajo se está manteniendo si está caminando hacia este lado por lo tanto yo pienso que se comió esta parte si y ya estamos aquí en esta zona y empezamos ya esta zona por consiguiente toda esta zona es acumulación y en cualquier punto de este lado tenemos un repunte nos podríamos ir lo primero es romper los 5 centavos si y de ahí irnos al siguiente soporte armónico que es el de 7 centavos entonces si tú compras ahorita a 3.5 a 3.4 si llega a 7 centavos en dos meses vas a duplicar tu dinero si si le metes mil dólares vas a tener dos mil dólares si le metes cien dólares vas a tener doscientos dólares calculo que esto podría llegar de julio a agosto esto es con el análisis técnico pero si algún análisis fundamental oiganlo bien algún análisis fundamental nos avienta este alguna señal de compra se rompe el fractal y se hace uno nuevo se crea uno nuevo y nos va a llevar a los siguientes soportes luego luego sin respetar movimientos de 6 al 7 como lo hizo en en diciembre si cuando todo se dio un bull run demasiado rápido en un mes y pum nos pumpió desde un centavo hasta 13 centavos se imaginan un 13x 13x fue enorme esa cantidad enorme pero bueno entonces hay quienes piensan hay quienes piensan que digibyte en algún momento en algún momento nos pueda llevar al dólar o sea aquí al dólar si ahorita estamos al 3 se imaginan todo este todo este movimiento puede ser en 2 años que nos lleve a 1 dólar tienes tiempo de juntar te imaginas si juntas 100.000 moneditas ahorita está bien barato está 3 centavos por moneda 3.4 centavos entonces si juntas mil moneditas ya estaríamos hablando mil dólares entonces si juntas 10.000 moneditas son otros 10.000 dólares pero si logras juntar la fabulosa cantidad de 100.000 moneditas digo es mucho pero no es poco o más bien al revés no es poco pero no es mucho así que no sé hay que pensar que si podría llegar a un dólar si ya estuve revisando un poquito el proyecto y bueno de esa voy a hablar en mi próximo video más a fondo porque ahorita nada más es puro análisis técnico veamos que otra moneda quieren por acá dice ya compré ya compré GNT que sea lo que Dios quiera yo digo que si va a querer que suba este Golem porque Golem es un proyecto que si logra funcionar le daría una revolución a a todo el mercado de análisis bueno no cuántico sino a todo el mercado de análisis de los pequeños emprendedores si vamos a tener aplicaciones imagínate no sé si alguien haya visto Black Mirror y en Black Mirror no sé si han visto que hay interfaces este holográficas este para los arquitectos acá y todo eso y que se crean nuevos trabajos como por ejemplo las personas que están ahí pedaleando todo el día generando electricidad y después este hay quienes están elaborando no sé sus casas virtuales acá está haciendo la de arquitecto y hay unas simulaciones bien 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 cabronas que que tú dices no pues con la tecnología actual no se puede estarías un super maquinón pero lo están haciendo en un dispositivo casi portátil se podría decir porque es una mesa si o o en un celular que se ven así o en tiempo real con los gráficos entonces quizás una capacidad de procesamiento descentralizado que tú puedas acceder a él tenemos que golem para allá va pero estamos en pañales o sea es como cuando te estaba diciendo que Napster era para descargar música verdad y ahora tenemos Spotify tenemos Netflix tenemos todas esas verdad todo lo que ha evolucionado entonces ahorita estamos en pañales en el mundo de las criptomonedas por eso es que si encuentras proyectos chidos te puedes hacer de mucho dinero de aquí al futuro pero de aquí al futuro no ahorita si ahorita pues si muchos están haciendo trading acá y todo eso este otra moneda XVG 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 es Birch no Bitfinex Bitfinex lo tenemos a una semana nos asusten cuatro horas a ver cuál es cuál es cuál es XVG Birch sí sí es Birch ok mira vamos a analizarlo desde aquí nace en mayo o que no es listada desde antes desde desde 2015 y costaba apenas unos cuantos satoshis y ahorita pum se ha disparado pero va en triángulos en triángulo descendente esto fue un pump sí por la novedad de que les dijeron que era y todo pero si te fijas va cayendo este es un movimiento armónico del mercado este es un mercado aquí está completando otro mercado pero va perdiendo fuerza cayó de 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 27 centavos y cuál fue su máximo acá a 10 centavos está perdiendo más de una mitad de su valor de 1.5 no 75% de su valor entonces cuál es el 75% de de 10 centavos punto 10 por punto 25 0.02 y estamos en punto 03 no ya parece que ya no va a levantar por lo pronto necesita un fundamental este su mercado está bastante bastante limitado yo creo que hasta el próximo bull run si se fijan todo va a la baja todo va a la baja el MACD las medias el media average este su RCI vean acá la fuerza compradora llegó a 69 pero ni siquiera alcanzó a levantar unos cuantos satoshis estos en BTC vamos a poner XBG X no que era XBG USD no X V US dólar uf es que no me da no me da más análisis esto este yo creo que ahorita Verge necesitan hacer análisis fundamental más que este como se llama más que un análisis técnico porque viene en caída libre y no sé quien o que de que se trata este proyecto la verdad nomás he visto que a veces hablan mucho de Verge y tenían un hype tremendo hace unos meses y ahorita ya lo veo muerto lo veo muerto este veamos a markets cuántos markets hay cuántos volumen en Binance se está moviendo pero manejan un volumen del 36% pero si apenas alcanzan a llegar a 3 millones de dólares o sea repartido en todos los que hay este veo que es una moneda que ha perdido mucha 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 fuerza entonces yo te aconsejo que ahorita no hagas trades aquí se ve mira el volumen toda esta zona gris cuando vean esto por favor vean las otras temporadas cuando no hay no hay este ¿cómo se llama? volumen eso es señal de que no deben de si no alcanzaron a agarrar la ola ya no se metan ¿sí? porque es señal de que van a tardar mucho en volver a sacar su moneda y a que no sabemos cuánto se va a prolongar vean estamos hablando de años si quizás ahorita con un siguiente bull run quizás pueda llegar aquí otra vez a los 7 centavos 8 centavos cuando mucho cuando mucho pero uff lo veo muy difícil aunque miren ya va aquí hay un movimiento interesante vamos a ver cómo lo hacen si alcanzan a notar un poquito ascendente si no baja de aquí de esta zona y se conserva la alza puede ser que haya posibilidades de un repunte en 6 meses 8 meses ¿sí? viendo viendo la cantidad de meses que se necesitan ¿sí? desde el vean tardó un año otra vez para volver a alcanzar estos niveles entonces si estamos hablando del 2017 de abril y ya pasó abril otra vez sino al repunto no yo pienso que hasta el siguiente año esta moneda ahorita yo no la manejaría verge modo se fue a la verge este ah precisamente por eso me dice Luis Alberto que ha sido hackeado varias veces pues sí lamentablemente eso hace que pierdan pierdan credibilidad los proyectos y eso va a hacer que se vayan a la roña y bueno pues ni modo lo siento por los que hayan perdido en verge este hay veces que los fundamentales pueden más que los técnicos y eso nos lleva a que pues no no se puede hacer nada al respecto verdad otra de las monedas que quieren por aquí este miren les voy a poner golem aquí para que vean gnt y la vamos a poner contra el dólar bitfinex ok golem aquí está todo 2018 ha estado haciendo ese patrón tan clásico que tenemos ahorita a la baja a nada de cuatro horas pero la meseta aquí ya está a la alza entonces según tengo entendido digo palabras sabias de david bataglia uno de los a los que sigo los patrones de simétricos en este caso como estamos viendo aquí son patrones de continuación de tendencia o sea se que golem va a estar rebotando en esta zona si si quieres hacer scalping tenemos estas posibilidades de que se vaya aquí se detiene aquí y se va para arriba o sale de este triángulo y vuelve a buscar este como se llama el máximo histórico sale o crea un canal en donde ya se volvería un canal de reversión y entonces ahí si podremos esperar que suba otra vez a los 80 o 90 centavos si ahorita ha estado bien estable este después del bajón del bitcoin perdió mucha fuerza si hubiera sido bueno agarrarlo aquí en esta zona que es una zona de los 20 centavos era como para haber comprado muchos porque después volvió a repuntar y agarró hasta los 80 centavos imagínan 4x pero bueno este uno no es adivino uno simplemente puede estar ahí observando y tratando de predecir a través de los patrones gráficos cuando ustedes vean algo muy claro si por ejemplo ahorita golem está respetando este patrón este patrón de movimiento entonces obvio que va a rebotar aquí si lo puedes agarrar aquí sería bien arriesgadillo pero puede llegar a bajar a los a esta zona 51 centavos y para que vuelva a alcanzar no sé los 64 centavos pero siempre y cuando rebote recuerda revisar el MACD si si se fijan esto es lo que a mí me dice que va a la alza no hay tanto volumen a la baja siempre se va al alza al alza al alza al alza y aunque la fuerza relativa de compra está muy por debajo del 50% está hasta el 35 38% este no cae el precio no cae se mantiene se mantiene eso me da a pensar que también están acumulando dinero si acumulando golems y si no es que está barato o sea la verdad es que está barato no es que esté sobrevendido pero si está barato si y eso te lo da el promedio y más porque ya estamos rompiendo la tendencia hacia abajo si es un buen punto de entrada esto es un buen punto de entrada sale saludos y buenas noches a Anthony Méndez y por último vamos a analizar bytecoin bytecoin BCN contra el bitcoin en polonics vamos a ver está interesante este está interesante el proyecto de bytecoin lo conozco sale y tan lo conozco que es una de las monedillas que a veces mino nada más por puro gusto porque así que tú digas super rentables para minar no pero por ahí tengo como unas 400 monedas este guardadillas por ahí este bueno otra vez volvemos a los patrones de fractal volvemos a analizar todo con esto podemos predecir analizar los fractales se pueden predecir un poquito los movimientos del mercado en su manera natural como ha estado sus movimientos tenemos que empieza el repunte desde aquí hace valle y aquí termina sale este es su fractal completo y como les digo al volverse más volátil una moneda a veces se contracturan los tiempos si comparados con la distancia del precio que generan entonces si yo veo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 son 6 temporalidades contra 7 temporal 6 no 5 temporalidades acá estos cuadritos 7 contra 5 si se fijan ya estamos en esta zona o sea 1, 2 1, 2 3 en el 3 ya llegamos aquí y este apenas comienza sale entonces 1, 2, 3 este es un valle que diga esta es una una ay como se llama una loma falta que se complete entonces si aquí va la que sigue así tenemos que esperar esta y luego una caída una caída dependiendo de la fuerza que venga acá si se fijan aquí está más o menos igual que aquí el MACD si se completa va a ser ese valle y después esta y otra caída más si no hay un pump o si no hay un bull run podríamos bajar a los 60 satoshis si aproximadamente que es más o menos la zona de aquí aquí y cuando llegue a los 60 satoshis es momento de comprar en esta zona es momento de comprar cuando llegue a 60 satoshis llegando a 60 satoshis compra 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 sin alterar a los a los demás ve comprando disimuladamente discretamente porque el valle aquí en el valle es donde se avecina después la escalada a la loma y cuando veas que se forma esto si y hace esto es porque ya viene esto si esta caída en el precio que ahorita estamos a por ejemplo a 78 satoshis y que baja a 60 satoshis estamos hablando de una pérdida del 15% es más o menos correspondiente a la alza que se espera de bitcoin en el próximos 15 días si al 15% y ahí se vuelven a corroborar que la interrelación de bitcoin con todas las monedas este es base no y es porque salen salen los que tienen estas criptos a comprar más bitcoin porque esta subiendo porque esta subiendo si y ahí es el momento de que tú debes de comprar altcoins pero altcoins que tengan futuro porque también bitcoin no está muy bien que digamos hay que revisar otra vez cómo va el proyecto de bitcoin eso es lo que a mí me ha funcionado mucho tratar de revisar los proyectos cómo van y y si el proyecto va sólido aunque baje y suba el precio este si el proyecto va sólido sé que tarde o temprano llega el momento del valle y compro y después me va a la cresta y donde donde vendo sale aunque en estos momentos el mercado estos últimos meses ha estado terrible pero bueno por acá me piden tron tron ya van dos que me piden tron bueno una última tron cómo era tron este trx 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 btc binance hay mucho fanático de tron verdad estamos hablando de que no yo creo que corresponde más a estas dos esta esta es algo que no debemos de considerar porque fue muy pocas y duró muy poquito tiempo esta para mi es la línea correspondiente estamos hablando desde el alza la continuación de la tendencia bueno vamos a tener rebotes ok aquí es un poquito más claro porque hay más movimiento a pesar de que es una monedita con pocos satoshis pero aquí se aplican las ondas de elliot los mentados movimientos estos de 5 1 2 tenemos que hacer 5 movimientos 2 3 4 5 a si rebota sería el movimiento B y C si tenemos un hombro cabeza cabeza hombro entonces si sube el bitcoin aquí estamos contra el bitcoin otra vez coincide puede ser que haya aquí una ligera recuperación nada más una pequeña recuperación pero esta moneda yo pienso que nos va a mandar hacia este nivel que es el siguiente nivel de soporte más o menos en esta zona cuidado si puede si ven que sube aquí vendan y esperen a que caigan esta zona yo eso es lo que haría porque no se ve este triángulo simétrico y contra el par bitcoin y como bitcoin se espera que suba lo más probable es que se cumpla esta caída si veamos que sucede en los próximos en el próximo mes que es lo que la temporalidad que estoy viendo más o menos que es lo que va a pasar si esperan que de un pump ya eso necesita ser con un análisis fundamental porque el análisis técnico y pensando en el bitcoin que va a tomar fuerza pues se nos va a caer esta moneda todavía queda un movimiento al alza un pequeño un pequeño movimiento pero puede ser un pivotito al alza y después cae o sea se vamos a ver lo demás de cerca y con un dos horas uno dos tres cuatro cinco abc uno dos tres cuatro cinco abc se reinicia el mercado hizo pivote si ustedes ven que cae de aquí ahorita está en soporte si cae de aquí de esta zona de aquí a los setecientos dieciocho esta es la zona donde rebota si citron ya no levanta ojo si ya no levanta si esta de aquí cae aquí en esta zona en esta zona abajo de estas dos rayas vengan porque se va a caer hasta aquí de aquí puede rebotar pero aquí ya no va a poder subir va a estar así quizás haga un doble suelo y ahí es cuando ya alcance otra vez esto de aquí pero ojo si 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 sigue bajando hasta aquí si si no llega a esta zona si no hace ese pequeño pivote que les dije es que ya se nos va para abajo vale bueno este pues eso es todo de mi parte cuídense mucho este live se alargó bastante una hora este recuerden este que se pueden suscribir a mi canal de youtube pueden darle like denle una compartida una me gusteada y una retweeteada o lo que guste no mandenme un saludo lo que sea este me pregunta que cuánto tiempo llevo tradeando pues ya llevo unos dos tres años más o menos en las criptomonedas tengo conocí el bitcoin a los cuando costaba cuatro mil pesos cuando costaba cuatro mil pesos el bitcoin lo conocí este y aún así me falta muchísimo por aprender no digo que me las sé de todas todas en el momento que yo piense que yo me las sé de todas todas en ese momento dejo de aprender y es cuando me va a ganar el mercado y ahorita aunque pueda tener derrotas no tengo la guerra perdida por así decirlo si porque siempre ando ando moviéndome por por todos lados este viendo qué moneda estudiar y todo eso y aparte también he estado estudiando un poquito otros mercados aunque no directamente con los brokers sino con plataformas CFD que por un lado entiendo lo que es un CFD este que no es así como que la panacea de las cosas pero digamos es una forma de acceder rápido a muchos muchos mercados este hace poquito hice un un movimiento de compra de dólares en una cartera virtual esto es este no es dinero mío es una cartera virtual ¿sale? se pueden dar cuenta porque lo postee en mi grupo de Facebook este aquí mismo dentro del grupo y hice una compra virtual o sea este es dinero virtual ¿eh? no es mi dinero yo no manejo esas cantidades pero estoy tratando de utilizar lo que viene siendo lo que he aprendido en otros mercados obviamente el mercado de Forex es demasiado demasiado este ¿cómo se llama? manipulado y pero con los fundamentales adecuados hay veces que por más manipulación que haya la cosa les va mal a los economistas y toman cierto rumbo las monedas entonces ahí es donde uno utiliza ese conocimiento para meterse todavía no soy un experto apenas lo estoy estudiando porque digo en los mercados de ahorita de las criptomonedas están muy tiesos entonces necesito algo que me dé volatilidad para poder yo tradear para poder ganar dinero entonces apenas estoy estudiando estos mercados hasta que yo me sienta seguro voy a empezar a invertir en esos mercados Forex acciones y todo ese rollo estoy estudiando a través de Toro que si maneja las diferentes monedas y todos los mercados que hay en TradingView por ejemplo si yo le pongo aquí USDMXN en el fix del Forex aquí se ven los movimientos si acuérdense que tenemos por ejemplo clima electoral el clima electoral nos va a tener una pérdida en la potencia del peso mexicano obviamente tuvimos la baja más grande del peso entre abril y mayo y de ahí tuvimos un crecimiento enorme de unos dos centavos que si compraron bien tuvieron una excelentísima ganancia y ahorita estamos en resistencia porque la última vez que ganó tanto peso tanto dinero el dólar contra el peso fue aquí que nos llevó a 22 a 22 pesos por dólar lo más probable y eso fue el año pasado eso fue el año pasado y se está repitiendo lo que me hace pensar que a muy largo plazo estamos hablando en años en marcos de años el peso mexicano ya no va a recuperar ese nivel de poder adquisitivo y vamos a ir estamos aquí apenas estamos en un movimiento Elliot estamos en un movimiento Elliot después de una meseta grande después del 2014 del 2015 2013 este es el principio del gobierno de Peña Nieto vean como como en época electoral miren como subió y creó los mismos patrones ahí tenemos nuestro fractal entonces tenemos este movimiento si tenemos este movimiento esta caída entonces estamos estamos ahorita en este movimiento aquí tuvimos este segundo movimiento abajo y estamos esta curvita de aquí es esta curvita de aquí y esta cresta acá es esta que se está formando que muy posiblemente llegue a 22 que es lo que yo tengo previsto en el post original de Facebook yo les dije que iba a subir a 21 pesos el dólar por eso hice esa postura en etoro con dinero virtual otra vez les estoy diciendo dinero virtual yo no manejo esas cantidades este y después vamos a tener un ligero descenso aquí a 20 para tener una ligera caída después de la de la calma de la crisis que nos lleve otra vez a aproximadamente a 17 y algo siempre y cuando lo de los aranceles y todo eso se resuelva dependiendo quien gane porque si gane ya sabes quién pues yo calculo y no es porque yo le vaya nada ya o porque la cosa no sino por el mismo clima político sabemos que los inversionistas van a sacar su dinero no se van a llevar las empresas obviamente eso no se puede así de la noche a la mañana hay contratos hay leyes hay muchas cosas pero lo que sí se pueden llevar es el capital y si se sale el dólar de México el precio del dólar podría alcanzar máximos históricos que nos podría llevar a un 24 o un 26 pesos si si se fijan la segunda la segunda postura aquí y podríamos estar creando una super onda de Elliot si es que hay una super mega inflación si una super onda de Elliot no me saco esos términos pero podría ser este el primer movimiento segundo movimiento tercer movimiento cuarto movimiento recuperamos a quinto perdón es me equivoqué en los números perdón a este no le hagan caso a ver aquí está primer movimiento segundo movimiento si este todavía no termina si este se convierte en el tercer movimiento el cuarto movimiento sería aquí y el quinto movimiento sería acá llevándonos a 30 pesos el dólar si gana ya sabes quién y no es por asustarlos ni de la mafia del poder y ni que qué sabe cuánto no es lo que se ve en el análisis técnico y cualquier otro analista técnico te lo diría acuérdense hay muchos dólares que están ahorita en México y el gobierno está liberando para detener el dólar el crecimiento del dólar vende algo que se le llaman CETES si este los bonos de de la tesorería con esos ellos te los venden en pesos para ellos comprar dólares se deshacen de esos pesos crean escasez del peso automáticamente la las reservas que hay en dólares valen más y por consiguiente hay más dólares si porque ellos queman pesos pero cuando ellos tienen que pagarte esos pesos obviamente no te los van a pagar en dólares te los van a pagar en pesos entonces regresan más pesos y es una una cosa de auto auto hacerte inflación pero para detener un problema de corto plazo pero entonces es un gran problema al mediano plazo eso es lo que ha estado haciendo el gobierno artificialmente detener el dólar si porque si no ya lo tendríamos en 26 pesos créanme que ya lo tuviéramos en 26 pesos la pinche gasolina ya estuviera en 25 26 26 pesos también el litro si no no crean que que la economía de México ahorita está muy bien si pero no no como se llama no crean que pueda no pueda estar peor puede estar peor si si se sale el dinero si se salen más dólares de la de la economía mexicana entonces va a costar más caro por la escasez y recuerden para comerciar en todos los mercados internacionales se necesita el dólar entonces para poder comprar este cosas en el extranjero este digamos el maíz como México ya no produce tanto maíz como antes entre comillas porque sigue produciendo un chingo de maíz pero la cosa es que ya somos un chingo de personas si y el suelo mexicano no produce maíz no se da para producir maíz entonces tenemos que importar maíz y pagar con dólares no vamos a pagar con pesos la moneda internacional es el dólar si y al no al tener el dólar caro que va a pasar las tortillas van a estar caras porque porque portamos el maíz pero si tú te pones a plantar maíz aquí en México dime quien lo va a cosechar la gente se va a Estados Unidos a ganar más el precio del maíz aquí en México tiene que subir para que le convenga al campesino si entonces por consiguiente sabemos que los precios controlados nos llevan a la chingada perdón por la expresión pero los precios controlados nos llevan a la jodida si por eso es que el campesino no gana tanto porque el precio está controlado si y todo esto es por por la bola de de malos de malas administraciones que ha habido en cuanto al manejo del dólar y la importación y la exportación si tuviéramos por ejemplo un control sobre lo que se importa y sobre lo que se exporta si este tratando de llegar a un punto de equilibrio tendríamos los precios más estables sin necesidad de que el gobierno meta su cuchara esa es la idea que un precio sea estable por el mismo mercado no por por las cuestiones que el gobierno meta su cuchara porque si no después no pueden detener el movimiento natural del mercado y ahí andan inventándose cosas económicas que ahorita pues nos llevan al dólar este dólar debería estar así desde hace varios años si pero han venido al rescate esos movimientos por eso es que son fluctuantes a esta misma este como se llama ya no se ve más para atrás vamos a ponerle un mes aquí estamos no ya no nos da más para atrás del 2009 pero si se fijan a raíz de este declive que pasó aquí que pasó aquí méxico bueno ya me salí de lo de lo de los mercados de criptomonedas pero bueno voy a terminar esto este vamos a ver el precio del petróleo precio petróleo 2012 vamos a ver el precio del petróleo 2012 no nos manda no nos manda no nos manda crude oil Brent estaba a 65 dólares cayó a 64 12 meses estuvo oscilante entre los 75 esto es en el 2012 sale y que pasó en el 2014 2014 estoy viendo la misma gráfica no estoy viendo la otra aquí ya me lo dio déjame ver si es del 2014 esto es del 2018 aquí está el 2016 2015 vean esto es lo que pasa con la economía mexicana que bueno que apareció esta imagen si este el precio del petróleo en el 2013 estaba muy arriba si estaba en los 100 dólares casi llegado a 125 si el precio del barril pero entre el 2014 y el 2015 llegando al 2016 tuvo su precio más bajo 25 dólares el gobierno mexicano está muy dependiente del petróleo del precio del petróleo por consiguiente si el precio del petróleo cae el precio del dólar se eleva porque no nos afectó tanto porque si se fijan tuvo una caída catastrófica de más más del 70% de valor ¿por qué no subió el dólar más del 70%? si a partir del 2014 porque empezaron a vender bonos de la tesorería empezaron a rematar dólares para inundar el mercado de dólares desaparecer peso circulante y hacer que no subiera tanto pero ya en este punto ya no era tan esa solución no era tan fuerte entonces nos llevó eso nos llevó al traste tuvieron que pedir dinero prestado para mantener todos los programas sociales todo lo todo lo que se se paga con el dinero del petróleo ¿sí? todos los maestros todos los de Prospera todos los del seguro popular y todo ese tipo de cosas se paga con el dinero de Pemex entonces si Pemex no produce petróleo o el precio del petróleo cae se tiene que meter el dinero de otro lado por eso es que le metieron el impuesto a la gasolina no fue un impuesto que dijeron ajajaja los vamos a robar ¿no cabrón? es porque el gobierno quedó en quiebra gracias a este desmadre a esta caída del petróleo les cayó como bomba pensaron que que iba a haber abundancia aquí y lo mismo le pasó a Venezuela ¿eh? por eso la caída de Venezuela estaban en su en su abundancia y todo el pedo y pum tómala que se cae el precio del petróleo ¿sí? a 25 dólares del barril joder ¿sí? cae el precio del petróleo y pues eso también se ve reflejado en el precio del dólar en el poder adquisitivo mexicano y todo eso y ahorita pues con todos los pleitos que hay y todo olvídenlo tenemos tenemos que cuidarnos del dólar porque ahí se ve miren en el MACD indica un alza ahí va un alza otra vez un alza quiere decir que puede servir un 20% más o sea al 24 pesos se nos puede ir a 24 pesos y formaría el 1, 2, 3 los movimientos que les marqué hace rato de acuerdo a lo que indican aquí estas madres pero bueno ya basta de hablar de política esto lo más quería mostrarles después de que también se puede aplicar los mismos conocimientos al forex y todo ese desmadre pero lo que nos importa a nosotros es el bitcoin btc no es mxn btc btc ahí está aquí están todas mis rayotas vamos a verlo a una hora ok el otro día les estaba diciendo que se había formado un abanico de Fibonacci estudienlo esta no es la herramienta en sí es lo que yo hago mis líneas todas tienen un significado no son líneas al azar pero busquen el abanico de Fibonacci todo eso representa lo que viene siendo cuando hay movimientos armónicos y se empiezan a formar figuras chartistas de alto de alto grado en este caso por ejemplo tenemos un triángulo ascendente que está dentro del triángulo de Fibonacci este es la base del triángulo de Fibonacci esta es la guía todo lo que suceda dentro de aquí pertenece a esta figura chartista y ahorita estamos en estos movimientos de triángulo ascendente que es lo que se espera lo que muchos muchos están esperando tenemos 1, 2, 3, 4, 5 estamos en la línea 6 y o despega o se nos va la mierda ¿verdad? pero este este soporte está muy fuerte ya aquí la meseta va subiendo esto sería completar un ciclo de mercado si el mercado completa un ciclo hasta aquí ¿sí? automáticamente aquí empezamos un nuevo ciclo en esta zona y el Bitcoin ahora si sale hasta acá ¿sí? pero si sale aquí podemos jugar con él y nos va a llevar más lejos aquí todavía tendríamos que esperar un poquito más ¿sí? pero se va a estar moviendo en estas zonas ¿sale? por lo pronto se han ido respetando las líneas como hemos previsto ¿sí? casi casi alcanzó lo del hombro cabeza a hombro que se formó acá el hombro cabeza a hombro invertido casi logró el total de lo que esperábamos aprovechamos ese trade compramos aquí vendimos acá volvimos a comprar un poquito aquí ya no tanto porque yo ya esperaba otra caída un poquito más abajo pero ni modo fue cuando ya empecé a analizar la segunda línea y si aproveché un poquito si se fijan esta subida fue muy repentina estamos a una hora si lo vemos a cuatro horas se forma una sola vela casi casi ¿sí? fue una subida muy 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 repentina este en el proceso de que no estaba yo en la computadora se dio y pues bueno que bueno que se dio y aquí estamos en un patrón envolvente otra vez viene a la baja quiere decir que se están recorriendo los niveles está el abanico de Fibonacci está cerrándose ya estamos a punto de hacer un cierre o a la alza o a la baja el MACD nos indica que va a la baja ¿sí? pero no hay un factor claro que nos indique si va muy a la alza o muy a la baja porque estamos a medias estamos apenas a un 53% de sobreventa quiere decir que todavía podría subir más quiere decir que si llega aquí una caída al 153 mil por aquí en esta zona del día de mañana nos podría llevar un poquito más arriba a los 156 mil y quizás romper ahí y rompiendo ahí nos lleva al siguiente soporte que vendría siendo a los 160 mil ¿sí? y quizás se brinque poquito a los 165 mil 164 mil que he estado esperando ¿sí? a lo que les decía el video anterior pero bueno ya no les quito más su tiempo eso es todo por mi parte cuídense mucho estamos recuerden en Facebook en el YouTube y demás y todo lo demás cuídense las chau 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 Gracias.